... ... ... ... ... Tenía 17 años cuando me intermaré en el convento de San Acacatallino para hacer un regalo que corresponde a una señorita de cero. ¡Ja, ja, ja! ¡Y me escabé con tus brazos de una noche! ¡Ja, ja, ja! Fue una noche de pasión desbordada, mi primera noche de amor, porque recién fue un vento cocinada, después de haberlo recuerdo en los coques cercanos y haber disfrutado de la belleza de amor puro, su montaña. Pero las mujeres me vieron así, me cruzaron, enviándome a Panamá donde recibí a mi padre. Fue cuando apareció James O. Mayor que yo. ¡Rico! Y por lo tanto, buen partido. ¡Para mi padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Epa, mi bello! ¡Arriba le lloramiento, te upa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tampoco es que te puedas considerar una hora. Un bello con cincuenta y siete centímetro, delgado con flexión, rostro más bien feo que es lo de él, con la típica nariz básica, ojos abiertos, pelo negro y sortejado, y un bigote no de lado. Ajá, aquí quería llegar al bigote, porque te lo quitaste. ¿Quién te lo decidió en Potosí? Porque supongo que la noche de San Simón, en 1825, apareciste a flamante, de forma de gala, que nunca usabas ese indigoto. Tanto que me regreso a los arreglí y no me diste una explicación satisfactoria. ¡Ay, sí! Mientras más cuentas hago, más en realidad encuentro. ¡Ay, pero te quiero, pero te amo! ¡Fero, fraco, me rezojo! ¡Es lo único que me vida es mi alma! Tu patriotismo, tu desprendimiento, tus virtudes, te colocan más allá de la mesa física. Y hablando de sacar cuentos, hablas mucho de que estuvimos juntos ocho años. Mentira. ¿Qué cuenta de los ocho años? En ocho años, rayita por rayita ni el canal de la jornada. No llegamos a más de seiscientos días juntos. Es decir, escasos en el momento. ¿Te fijas, mi querido señor? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Listo de hecho un pollo! ¡Estos misiedades, bravos, cuando mismo en los tiempos pero si no mírame, mírenme todos no disfrutabas mucho de bien de malas y más claras todavía conozco algunas revistas europeas de los negociadores para estar en la última hora tranquilo, montaño, latín mi revista favorita al mundo con él cuando yo llegaba a las fiestas se producía un movimiento se quedaban las mujeres en sus pedos o por admiración o por envidia ahora aquí en este pueblosito peruano último cuerpo de los ayeres de los norteamericanos aquí en Nueva York